Es mejor no decirle nada a Romina. ¿Cómo está ella? ¿Nos puede encontrar los televidentes de Panamericana Televisión? ¿Cómo está la niña alegre que veíamos en fotografías, en videos, que hemos podido conocer? Es una niña muy alegre, muy carismática y muy luchadora. Es una niña ejemplar y tiene muchos deseos de salir adelante. Por eso sacó un tratamiento de un cuadro de infección urinaria que tiene. Pero ella está tratándose, ya están bajando las fiebres. Pero ella está un poquito mejor, ¿no? Siendo que ella se sentía fastidiada con esas fiebres que tenía. Era incomodada en todo eso, ¿no? Y bueno, es una niña que te digo que ella es la que te da sonrisa todos los días. Es la que te dice, sal adelante, sácame adelante, ¿no? Porque la verdad que ella no pierde el encanto que tiene. Es muy fuerte eso. Joffrey, no sé si Carla me escucha. Sí, escucha, Dusto. Hola, Carla, buenos días. Gracias por enlazarte con nosotros en esta fecha tan importante. Sin duda, un precedente importantísimo para nuestra justicia, el que se ha dado ayer en los tribunales que ven este emblemático caso penal. Pero, Carla, nos preocupa muchísimo la seguridad suya y la de su familia. ¿Qué protección adicional le puede otorgar a usted el Estado para que puedan vivir tranquilos? Porque sabemos que ha sido amenazada más de una vez aquí en los estudios. Una vez recuerdo que viniste para denunciar que te estaban marcando incluso en las entradas y salidas de tu casa, llamando al celular, intimidándote de una forma realmente preocupante. Sí, señor, este, hay seguridad, este, dos efectivos cada día. Lo que sí falta es poner las 24 horas, como se dice, hasta el día siguiente, ¿no? Son solamente por ratos. Y el carro de seguridad que no hay para que se puedan quedar a dormir afuera de la casa, ¿no? Hay carro para que se queden los policías. Tú nos contabas, Carla, que también durante esas últimas semanas han ocurrido también y han continuado las amenazas. ¿Nos puedes contar qué pasó en el hospital hace dos semanas? Se quisieron meter a la clínica donde está Romina en la madrugada. En total eran tres hombres, ¿no? Y afuera había un carro negro esperándolos. Ya cuando vieron la cámara se asustaron y se fueron. Pero es, es, hay miedo con qué intención a la clínica donde está mi hija, ¿para qué? ¿No? Yo digo, ¿para qué? ¿Con qué intención han ido donde está mi hija? Pero igual, este, señor, a mí me fastidia en mi celular, me dicen cosas, pero igual yo no hago caso, igual salgo adelante, porque la que me llaman es a mí a fastidiarme, ¿no? Igual salgo adelante, no hago caso. Y, y como siempre les he dicho a ustedes, este, mi prioridad es mi hija y mis hijos y yo voy a sacar adelante hasta lo último que hago. Incluso la terapista, me contabas también. Sí, el día de ayer que a la terapista le han amenazado, me, me están formando ella, me han amenazado, dice, de muerte. Le estaba en la comisaría de Lince, y bueno, le decía a la comisaría de Lince que nos apoyen con efectivo por mientras que Romina está en la clínica, ¿no? Ok, y Augusto, tú puedes... Vemos que está también la madre de Carla, María Rosario, María del Rosario Vega, la suegra, perdón. Ella también ha denunciado que ayer han habido más amenazas. Buenos días, usted ha denunciado, María del Rosario, que han habido más amenazas ayer. Señor, buenos días. Bueno, efectivamente, como dice mi nuera, sí ha habido amenazas ayer, antes de ayer ha habido una amenaza con la terapista, y la terapista fue a la comisaría, y nosotros lo hicimos acá de Barranco, lo cual mandaron un efectivo. Ahora, ¿ustedes piden que se redoble la seguridad? ¿Están asustados? Nosotros pedimos tranquilidad, Señor, como cualquier persona desea una tranquilidad a vivir, ¿no? Tranquilo, Señor, estamos con la vez, salimos adelante, más esto como que, como se dice, nos bajonea, ¿no? Nos tiene un poco así como que damos un paso adelante, un paso atrás, y no me parece justo, Señor. Nosotros como pedimos tranquilidad, porque nosotros no nos hemos dado a nadie, nosotros somos personas tranquilas, ¿no? De verdad no merecemos esto, lo que pasa con las llamadas, o inclusive de secuestro, que quieren secuestrar a la vida, y esas cosas. Eso es increíble, ya han sufrido ustedes lo suficiente y por demás, y los que están ahorita actuando en contra de estos delincuentes, es el Estado peruano, es el Ministerio Público de ley, o sea, este es un procedimiento legal que le compete al Estado para proteger a sus ciudadanos, y ustedes no tienen ninguna responsabilidad allí, lo que se está haciendo es de oficio, y ya se han ensañado lo suficiente, creo, con usted y con su familia, y le han ocasionado un trauma y han mellado la vida, truncado el futuro de Romina, que se ha convertido en un símbolo de la inseguridad ciudadana, y lo que me cuenta usted realmente me parece increíble. Sí, señor, como dice usted, nosotros a la familia igual, nosotros decimos, pero ¿por qué, no? Y seguimos adelante, señor, nosotros solo tenemos un camino en mente, sacar adelante a la bebé, y ese es el camino que tenemos la familia. La familia tiene una sola idea, sacar adelante a la bebé y más nada. Para nosotros, para la familia, no existe el mañana, señor, solo el hoy, y agradecemos al señor. El día a día, el día a día, y nada, señor, eso es lo que nosotros vive la familia. Gracias, yo, Francisco, si podemos cerrar con Carla, con la madre de Romina, y sus apreciaciones finales respecto de este caso tan importante para todos. Así es, Augusto, ya lleva puesto un polo que, me comentan, están vendiendo en la cuadra 5 de grado, precisamente para continuar ayudando a esta pequeña, ¿cierto? A ver, a ver, para que lo muestre, por supuesto, estamos seguros, muchos televidentes querrán apoyar esta causa. Este es el polo, son 200 polos los que han quedado, así que todos animen a Carla. Ah, excelente, es a propósito de este maratón que se dio y que tuvo mucha concurrencia, ¿no? Exacto, Augusto, estos pueblos los están vendiendo en la esquina de la cuadra 5 de grado, la señora Rosario, ¿cierto? Junto con su esposo, para continuar ayudando a la niña, y también aquí está la señora Carla Ramos, que quería enviarle un emotivo mensaje a su hija que nos contaba, la está viendo ya desde el hospital, ¿cierto? La clínica. A ver, mándale un mensaje a la lindísima Romina, por supuesto, aprovecha las cámaras. Sí, este, Romina, quería decirte que te amo mucho y que, hijita, yo voy a hacer todo, todo lo que sea y nunca voy a perder la fe para que tú te recuperes, mi amor, y decirte que te amo mucho y que me siento orgullosa de ser tu madre y que eres una niña ejemplar. Te amo, Romina. Bravo, presentación, sí. Muchas gracias, Geoffrey, y agradecemos también a Carla y a su suegra, María del Rosario, incansables luchadoras, muy valientes, que no han perdido la fe, que no han perdido las ganas de sacar adelante este proceso, a pesar de estas realmente insólitas amenazas que ellas siguen recibiendo de parte de estos delincuentes, de los delincuentes seguramente vinculados a la banda de los ayer condenados a vida en la cárcel. Gracias a ambas. Y ahora, pues, hay que hacer un llamado al Estado, por supuesto, para que les dé la protección que se merecen. El Ministerio del Interior, la Prefectura, el Poder Judicial, todos a obrar para que esta familia pueda vivir tranquila. No puede ser que ayer a la terapeuta de esta niña la hayan amenazado de muerte, al punto que ha tenido que dar una denuncia, por, pidiendo garantías en la comisaría del INSE, estas dos mujeres valerosas, que no tienen la culpa de nada, que son víctimas de la violencia de esta gente, ahora viven amenazadas todos los días, realmente es algo insólito que no podemos permitir en nuestro país. Este caso tiene que ser prioridad, la seguridad de esta gente tiene que ser prioridad para todos nosotros, y seguiremos luchando para que Romina pueda salir adelante. Gracias, Joffrey, por este enlace, y desde aquí reiteramos, pues, nuestra preocupación por la seguridad de la familia de Romina. Muchas gracias.